Las rocas que se encuentran en la superficie terrestre a la intemperie están siendo constantemente sometidas al calor del sol, a los cambios de temperatura, al agua, a los gases atmosféricos y a los seres vivos. Todo ello hace que se rompan, se disgreguen y se alteren, es decir, que se meteoricen. Los procesos de meteorización se realizan de dos maneras diferentes y en muchos casos simultáneamente. Una acción mecánica cuyo efecto es la rotura y la disgregación de la roca en fragmentos cada vez más pequeños y en una alteración, una alteración química de los minerales que componen la roca. Las rocas meteorizadas permanecen in situ y solamente se produce erosión cuando sus fragmentos caen por gravedad o son arrastrados por algún agente geológico externo. Toda esta superficie es un granito meteorizado y las aguas torrenciales la han erosionado y han formado estas cárcavas. En muchas rocas volcánicas como en estas andesitas vemos que presentan una disyunción en capas de cebolla. Esta disyunción se produjo cuando la lava emitida por el volcán se enfrió en un ambiente húmedo y se contrajo y se fueron separando placas concéntricas como capas de cebolla. La meteorización y la erosión destacan este fenómeno, ya que al estar rotos los bolos de andesita se observan muy bien estas capas. Esta disyunción en capas de cebolla es muy evidente en este punto. Durante la meteorización física o mecánica se rompe la roca y con ello aumenta la superficie efectiva de contacto con la atmósfera, pero no se produce ningún cambio en su composición química. La meteorización física puede deberse diferentes causas. Una de las principales causas de la meteorización física son los cambios de temperatura, que producen termoclastia y crioclastia. En aquellas zonas donde hay mucha diferencia de temperatura entre el día y la noche, durante el día se calientan las rocas y por la noche se enfrían. La sucesión de ciclos de calentamiento y dilatación y enfriamiento y contracción hace que las rocas se terminen rompiendo. También es frecuente que se descamen las capas más superficiales, como ha ocurrido en estos neises. La termoclastia es importante en los climas continentales, donde las oscilaciones térmicas entre el día y la noche son muy acusadas, y especialmente en los desiertos, como apreciamos en estos bloques rotos del desierto de Guadirrúm. En las zonas montañosas el agua penetra en las grietas de las rocas y cuando desciende la temperatura se congela, aumenta de volumen y actúa como una cuña que amplía la grieta. Como este proceso se repite muchas veces, terminan rompiéndose las rocas. El proceso de gelifración es muy intenso en esta zona y vemos cómo estas cuarcitas están llenas de grietas, están muy rotas, muy fracturadas y cómo se están desprendiendo fragmentos de esta roca que caen por gravedad. Van deslizándose por la ladera y forman estos canchales. La gelifración es importante en las regiones glaciares y periglaciares, como se ve en estos basaltos que están muy rotos, muy fracturados, ya que están sufriendo una gelifración muy intensa. Las rocas también pueden meteorizarse cuando son afectadas por agua que contiene sales en disolución, como sulfatos o coloruros. Este tipo de meteorización física denominada aloclastia se produce principalmente en climas áridos, en zonas litorales o en las cercanías de salinas, como ocurre aquí. Estas oquedades, estos alveolos que vemos en este estrato de arenisca, se originan cuando el agua con coluro sódico, con sal en disolución, humedece la roca y penetra por grietas y poros. Y cuando se evapora el agua, cristaliza la sal, produciendo un efecto expansivo. Como se repiten de forma sucesiva los ciclos de humedificación y evaporación con la consiguiente cristalización de sal en los poros y fisuras, se van separando poco a poco las capas de roca. Se van descamando, se van desprendiendo las capas más superficiales. Otro tipo de meteorización física es el lajamiento por descompresión. Se producen rocas que se encuentran a mucha profundidad y, por lo tanto, sometidas a mucha presión confinante, como estas rocas plutónicas, estos granitos. Cuando se erosionan las rocas que las cubren, se produce una descompresión y se expanden y se rompen según un sistema de diaclasas curvas y paralelas a la superficie. El lajamiento por descompresión está muy bien representado en esta antigua cantera, ya que está muy bien definido el sistema de diaclasas curvas que han roto este granito. La meteorización química se produce cuando los gases atmosféricos, el agua y algunos organismos alteran los minerales que componen las rocas. La acción más inmediata es la oxidación, que es muy evidente en los minerales que contienen hierro. Estas manchas oscuras que aparecen en toda esta masa de cuarzo hidrotermal son óxidos de hierro que proceden de la oxidación de piritas. En este afloramiento encontramos un bolo de granito in situ, que está rodeado de len granítico. El len granítico procede de la alteración del granito y está constituido por fragmentos y por los granos de los minerales que componen estas rocas, como este feldespato o este cuarzo. Este bolo de granito está ya muy meteorizado, está muy descompuesto, se deshace muy fácilmente. Los feldespatos se van alterando químicamente formando caolinita y las micas se degradan a minerales de la arcilla, como la sericita. Este proceso se debe a que los grupos hidroxilos del agua se unen a los cationes, los iones positivos de los minerales, como el sodio, el potasio, el calcio, y como consecuencia estos álcalis son arrastrados por el agua. La hidrólisis de los feldespatos y las micas es una forma muy común de alterarse los granitos, los neises, los esquistos y otras rocas magmáticas y metamórficas. Además de alterarse las rocas por meteorización, por acción atmosférica, también se pueden descomponer por acción de fluidos procedentes del interior de la tierra, como es el caso de esta franja de granito caolinizado dentro de granito fresco. Podríamos pensar que se trata de aguas meteóricas que entran, se infiltran por esta grieta. Y sería el típico caso de meteorización química. Sin embargo, no es así, ya que sabemos que estas aureolas marrones de óxido de hierro y estas aureolas verdes de óxido de cobre proceden de la oxidación de piritas y calcopiritas, sulfuros que se formaron a partir de fluidos hidrotermales que ascendieron de abajo a arriba a lo largo de esta misma grieta. Una roca fresca tiene un aspecto muy diferente de la misma roca alterada. En este talud vemos en la parte superior un granito alterado que se rompe muy fácilmente y abajo un granito fresco muchísimo más duro. Esto se debe a que la roca ha quedado expuesta cuando la han roto para ensanchar la carretera. Esta cárcava ha dejado al descubierto unas pizarras paleozoicas muy alteradas, de color gris, y encima un paleosuelo rojo formado por fragmentos de la pizarra cementados con óxido de hierro, que se formó en un ambiente tropical. En los suelos de climas calientes y húmedos se forman costras lateríticas de hidróxidos de hierro y de bauxitas de hidróxido de aluminio. Esto se debe a que la sílice y los elementos alcalinos, como el sodio y el potasio, se movilizan y desaparecen de los suelos, y quedan los elementos más insolubles, como el hierro y el aluminio, que forman óxidos e hidróxidos de hierro y de aluminio. Otra forma de meteorización química es la carbonatación, y se producen rocas que, como las calizas, no son solubles en agua, pero sí en agua ligeramente ácida. La carbonatación hace que se formen sobre la superficie de la roca surcos y oquedades que llamamos lenares o lapiaces, y que le confieren a la caliza este aspecto ruiniforme. La carbonatación se da cuando el agua toma CO2 de la atmósfera o del suelo y se forma ácido carbónico. El ácido carbónico reacciona con el carbonato cálcico, que es el principal componente de las calizas, y se forma hidrocarbonato de calcio, que es soluble en agua, y es arrastrado o disuelto en ella, y como consecuencia se produce la erosión del macizo calizo. Las sales también pueden sufrir una meteorización química, se pueden alterar, como ocurre con la mirabilita, un sulfato de sodio hidratado, que tiene 10 moléculas de agua en su estructura cristalina, que cuando queda la intemperie, el ambiente seco, se deshidrata y se contrae rápidamente, y se transforma en tenardita, un sulfato de sodio anidro, que como vemos son pequeños cristales blancos, formando costras y afluorescencias sobre paredes y sobre suelos. Los organismos meteorizan física y químicamente las rocas. Los animales tapadores excavan el terreno en busca de alimentos o para hacer nidos y madrigueras. Por las dimensiones externas de este hormiguero nos hacemos a la idea de cuánta ha sido la excavación realizada por estas hormigas. Las raíces de las plantas, como ha ocurrido con las de este pinito, se introducen entre las grietas y fracturas de las rocas, y cuando aumentan su grosor al crecer las plantas, amplían las grietas y terminan rompiendo la roca. Las bacterias, los líquenes y otros organismos alteran químicamente las rocas. Toda esta superficie de granito está cubierta por líquenes y la meteorización es muy lenta. Sin embargo, en este punto se ha producido una descamación, ha quedado al descubierto una capa de granito más fresco, que ha sido colonizado rápidamente por musgos y la alteración es más intensa. La formación de este tipo de lenar, esta superficie, muy porosa, llena de agujeros y de pozos, se ve muy favorecida porque está colonizado por musgo. Los musgos emiten ácidos fúlbicos y húmicos que acidifican en las aguas y eso favorece enormemente la disolución de la roca caliza. Las rocas, al meteorizarse, al romperse y alterarse, forman un regolito sobre el que se desarrolla el suelo. Y cuando se erosiona por diferentes procesos, tanto naturales como antrópicos, se desertifica la zona y queda inservible para usos agrícolas y ganaderos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!